¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendidos A oscuras pero encendidos A oscuras pero encendidos Este es el programa que resuelve todo con nada A oscuras pero encendidos Y con usted es el hombre que resuelve con cualquier cosa Su animador Paul Bush ¡Empieza a dar casa mi gente! ¡Qué bueno! Ya empezó esta noche la gente Hoy tenemos más que hombres en la audiencia ¿Cómo está el público de Miami? Empieza la fiesta de bomberos Y como yo siempre digo Haz el bien sin mirar a quien Y como yo soy una persona de gran corazón Lo mío es resolverle los problemas a los demás Ahora, si la cosa se trata de dinero Lamento desilusionarlo porque mis bolsillos Son como la ropa barata Se encoge cuando lo usan Mi nombre es Paul Bush Este programa se llama A oscuras pero encendidos Y si me acompañan por aquí les presento A Elisa, Roxana y Saray Que no tienen nada de encogida ¿Cómo están muchachas? ¡Bien! Oye, hoy se ven de lo más guapetonas ¿Cómo hoy? Hoy, igual que todos los días Se ven muy guapetonas Acá hay que poner cosas en claro Una preguntita ¿Alguna vez ustedes han pasado alguna vergüenza pública Por falta de dinero? ¿Alguna vez? Yo la verdad que tengo recursos para todo Paul Y no paso vergüenza por nada Nada Mira que tengo el sitio este en la calle 40 ¿Ah sí? Con el de June Y me pongo ahí a limpiar los parabrisas Me va muy bien Estás sacando muy buenas propinas Pero todo el programa me reconocen ¡Perfecto! ¿Y tú? No, la verdad que yo no Yo salgo de aquí los viernes por la tarde Cuando me pagan Pero el problema que tuve en el supermercado Que con el billete de 15.255 dólares Que me pagan acá No tenían cambio Fue la única Pero la verdad Sí, y no se te olvidó del billete de tres Que te dimos después Ese fue el salario Exactamente ¿Y tú Sara? No, yo el único momento que paso pena De verdad Es cuando me preguntan ¿Cuánto gano aquí en el programa? Oye, déjate de cosas No, ese es el único momento De verdad ¡Qué bárbaro esta mujer! ¡Qué triste! Ahora con ustedes El hombre que todavía no ha resuelto El misterio de cómo amarrarse los zapatos Lo dejo con Lancelot Morciclia ¡Vaya Paul! ¡Vaya, vaya amigo! Miren, ¿de qué tú estás hablando? Si yo soy el único que te resuelve el tema del órgano Nadie más ha podido superar mi habilidad No me fastidies más, chico Pero todavía no sabes cómo amarrarte los zapatos ¿No, Lancelot? No, no, todavía no sé Bueno, el punto queda cerrado Bueno, y ahora llegó el turno tuyo Dale like al video Suscríbete a nuestro canal O mira en la descripción Así conectamos a través de todas las redes sociales ¡Anímate!